Sueño mi mundo, que soñándome me sueña, durante el instante breve y eterno en que le creo, y lo creo, y le doy vida. Y en ese instante breve en que doy vida a mi mundo, justo ahí recibo vida. No antes, no después, no como consecuencia de, sino en el acto mismo de dar vida, soy vivificado por la vida. Como el único instante en el que me torno capaz de recibir amor de verdad, es en el instante ese en que amo con todo el corazón. Gracias.